Bueno, tengo un excelente, decía periodista económico, y tengo a un economista en línea para hablar de esto y muchas otras cosas, con Claudio Fernández Macor. Buenas tardes, desde REC te estamos saludando. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, muy bien. Perfectamente, Claudio. Bueno, buenas tardes a todos ahí en la mesa y muchas gracias por llamarme. No, por favor. Te vamos a dejar en línea con el que más sabe, el único que sabe de economía en la mesa que es Gustavo Sánchez Romero. No le crea, no le crea, Claudio, no le crea. Me ponen en aprieto entonces. No, 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 aquí el que sabe usted, así que le vamos a hacer una profusa guía de preguntas para que nos vaya desaznando. Bueno, cómo no, en la medida de mis posibilidades. En principio nos gustaría saber si usted es de la ciudad de Santa Fe, es un hombre que nació aquí, que estudió en la zona. ¿Cuál es su... Bueno, yo nací acá, en Santa Fe, estudié acá en la UNL, después me fui a Barcelona, allá me fui a la Universidad de Barcelona, estuve tres años, hice la maestría en Economía y luego terminé el doctorado también en Economía. Muy bien, muy bien. Y después, bueno, me volví acá a Santa Fe otra vez. Claro, la pregunta no es aleatoria, sino que uno mira la economía desde el... Acá donde le pica, digo, ¿no? Y mirar la economía desde el interior, desde un esquema productivo, donde la agroindustria y los sectores primarios son los que preponderan en la base de la estructura, no es lo mismo que mirarlo desde una estructura financiera de Buenos Aires, por ejemplo, donde tiene otros indicadores. La pregunta es, ¿cómo mira usted? ¿Cómo está viendo este momento? ¿Complejo, por cierto? ¿Y cuál es su mirada de lo que está pasando en el país? La inflación galopante, caída del consumo, caída de la inversión, tarifas, incremento de tarifas, cercenamiento del suministro energético y demás. Sí, yo lo que veo es, bueno, esto que vos estás diciendo, una situación extremadamente compleja, complicada, que no es conjuntural, es decir, hay que decir que los problemas estructurales que padece la economía argentina, que fundamentalmente tienen que ver con el estancamiento en la productividad del trabajo, con el poco desarrollo técnico y tecnológico que se da en el sector industrial, con el achicamiento en el sector industrial, con el poco dinamismo, con la poca acumulación de capital, etc., tienen que ver con un proceso que tiene por lo menos 30, 40 años, y que según la costumbre global o local, se va manifestando de diferentes maneras, entonces uno va encontrando a lo largo de estos años, 40, 50 años, crisis recurrentes, permanentes, que se repiten en la economía argentina bajo diferentes gobiernos, pues mira, bueno, en los 70, con Martínez de Hoz, tremenda crisis, en los últimos años del alfonsirismo, tremenda crisis, a partir del 98, con la convertibilidad, tremenda crisis, 2001, la peor crisis de la historia de la economía argentina. Claudio, perdón, ¿se va perdiendo la comunicación? ¿Estás en auto? Porque la verdad que se va perdiendo de poquito. No, no, estoy en mi casa, en el celular. Ubíquese cerca de una ventana o algo que le haga masa como para que la... Porque es un problema de la economía argentina. No tenemos tecnología de comunicación todavía. Pero, a ver... Ahí sale bien, a ver, probá. ¿Por dónde se empezó a cortar? Que tenía crisis recurrente en la Argentina, había nombrado la de Martínez de Hoz, la del 2001, la de Alfonsirista, la del 2001, y bueno, supongo que mencionará la del macrismo, y ahí la que estamos actuando. Y después tenemos la crisis del 98 de la convertibilidad, que termina en el 2001, en el Kineri, y después empieza una crisis en el 2008, 2009, que es una crisis que atraviesa la economía argentina hasta hoy. Que la crisis que se inicia del proceso de estancamiento económico del 2008, 2009, se prolonga hasta hoy. Agravado por la pandemia, una crisis que atravesó ya tres gobiernos distintos. El de Cristina, el de Macri y el de Alberto. Y insisto con esto, no son crisis que se vinculen con políticas constitucionales, o con un tipo de medida que toma un gobierno, sino que tienen que ver con ciertos rasgos estructurales. Eso le iba a decir, usted tiene una mirada estructuralista donde le adjudica este problema a la falta de competitividad de la estructura productiva argentina. La debilidad del sistema industrial que hace que no se generen bienes y servicios para que la economía tenga para sostenerse internamente en forma doméstica o para exportar. ¿Ahí encuentra usted el punto del nudo gordiano? Básicamente podría ser eso, pero se lo explicaría así, mire. La forma que tiene la economía argentina de articular con el mercado mundial no ha cambiado desde que se construyó la Argentina como capitalismo. Bien. La primarización entonces, la primarización de la industria. Esa forma de articular con el mercado mundial es la producción primaria. No ha cambiado eso nunca. No ha cambiado. Y por otro lado tenemos un sector industrial cada vez más obsoleto. Un sector industrial cuya productividad del trabajo, y esto estadísticamente se ve con mucha facilidad, cuya productividad del trabajo está cada vez más lejos de la productividad media mundial. Entonces tenemos una economía que articula con el mercado mundial a través de la producción primaria, pero que a su vez tiene un sector industrial que está cada vez más atrasado respecto a la media mundial. Esto está en el fondo de todos los problemas de la Argentina. De ahí uno podría explicar los procesos de devaluación, los procesos inflacionarios, los procesos de endeudamiento. De ahí arranca, digamos, un análisis básico de todos los problemas conjunturales que se van dando a lo largo de estos últimos 40, 50 años de la economía argentina. Y lo más preocupante es que no se ve un programa, llamémosle, desarrollista. No lo hay, no lo hay. Uno no ve que haya una opción política con un programa desarrollista. Claro, es un programa de mediano, largo plazo que empieza en Argentina al 2040, al 2050, intentando desarrollar sectores productivos de alta productividad. Sino que lo que vamos viendo es todo lo contrario, digamos. ¿Y en qué piensa usted? Argentina tuvo en su momento el sector petroquímico, el polo petroquímico en Bahía Blanca, que fue un sector que apuntaba al futuro. Sí, sí, sí. Pero no ha logrado después establecer un polo que como usted está pensando, que sea de vanguardia, que tenga inversión privada, que desarrolle un diferencial propio. Es que el tema es complejo, es que no hay no hay un programa tampoco, es decir, uno no visualiza que alguna opción política desarrolle un programa con miras a esto, con miras a desarrollar alguna rama productiva que logre cierta competitividad para salir al mercado mundial. o una rama industrial que logre cierto desarrollo en la productividad del trabajo que le permita competir en el mercado mundial. Lo que ve es lo contrario, digamos. Claro, lo que vemos es el polo sojero en el Gran Rosario que es un fenómeno mundial, que es algo muy elogiado, pero no deja de ser un polo primarizado, un polo que exporta soja. Sí, sí, pero fíjese que en parte el modelo sojero, maicero de este país que es efectivamente muy dinámico, depende fundamentalmente de condiciones naturales. y a partir de esas condiciones naturales de diferencia es que se construye digamos un desarrollo de empresas y de capitales que le dan cierto dinamismo, porque la soja no es solo la soja, la soja implica un desarrollo de tecnología en agroquímicos, en fertilizantes, en maquinaria, en un conjunto de capitales que sí tienen cierto dinamismo y que sí logran cierta inserción internacional. Acá por ejemplo tenemos el caso de la empresa Ceres, que es una empresa que se originó en una incubadora de la UNL y que hoy es una empresa de punta insertada internacionalmente. porque estos casos son excepcionales y no hay programas que lo estimulen. Y ahí uno ve que es un déficit estructural de esta economía que hace que sea cada vez más chica y más dependiente. Cuando uno mira el sector privado, el sector capitalista en la Argentina es cada vez más chico y a su vez es cada vez más chico la productividad está más lejos de la media mundial y por lo tanto ahí aparece una población sobrante de la falta de empleo. Volvamos al punto que usted dice de la necesidad de que haya un programa que genere encadenamientos, clúster, como quieras llamarlo, que sean virtuosos y que permitan generar empleo, salir al mundo y demás. Hoy la inversión privada está en el 12% del Producto Bruto Interno, una de las más bajas no solo de la historia sino del mundo. Países africanos tienen mayor tasa de inversión que la Argentina. ¿Cómo se hace para generar confianza para que un inversor, el que tiene la billuya decida ponerla en una economía que tiene 70% de inflación anual? Bueno, precisamente es eso, es la falta de un programa. Es que sé que acá también me habían dicho que está bárbaro este tema, pero me habían dicho que vamos a hablar de la ley de blanca de capital. Pasa que usted me fue llevando para ese lado y yo lo acompañé. Me parece extraordinario. Le voy a comentar algo en relación a esto. Uno de los grandes problemas y yo también diría estructurales de la economía argentina es la fuga de capitales. ¿No es cierto? Es decir, la riqueza que se genera en el país no se reinvierte productivamente en el país. Esto que me está que esté diciendo los niveles de inversión son bajísimos, son los más bajos del mundo. ¿Por qué? Porque la riqueza que se genera no se reinvierte sino que se va. Pero hay riqueza que no solo no se va sino que se queda en el país pero fuera del sistema. También, también, pero fíjese que en el exterior en este momento se estima que hay 400.000 millones de dólares en los residentes argentinos. Es decir, un PBI entero. claro, un PBI. Un PBI completo después de la Argentina. Pero ¿por qué se va? Fíjense que acá salen algunos argumentos que yo entiendo que son exocitantes. Se van porque la burguesía es inmoral en este país. Entonces, se lo llevan. Se van porque la burguesía es mala, porque la burguesía es antipatria. La verdad es que son argumentos exocitantes porque la burguesía como cualquiera de nosotros opera condiciones de racionalidad. Yo, o usted, o un burgués, o cualquiera, si tiene un excedente, un beneficio, lo que va a buscar es reinvertirlo en un lugar que le ofreca condiciones para la valorización de esa inversión. Seguridad, claro. Entonces, si yo tengo un beneficio, una ganancia, un excedente, lo que sea, lo voy a reinvertir en la Argentina donde ya hemos pasado desde una hiperinflación, especificación de los depósitos, corralito, corralón, plan bonex, plan bonex, inflación, que ahora estamos en 50 y este año va a ser del 60. no se ofrecen condiciones objetivas para la valorización del capital. Por lo tanto, quien se hace con capital en la medida que puede, lo fuga a otro espacio nacional que sí ofrece esas condiciones de valorización. Y ese es un problema. ¿Por qué se invierte poco en la Argentina? Que es lo que vos me decías recién. La ratio entre inversión y PBI es la más baja del mundo. ¿Por qué? No se invierte porque no hay condiciones para la inversión del valor. Van siendo objetivas, no morales ni subjetivas. Sí, sí, comparto totalmente. Y mi vieja compra dólar y la suya también y Cristina compra dólar y lo escribe en un libro porque no creemos en nuestra moneda y tratamos de asegurar el excedente de nuestro trabajo. Hay dos problemas. Primero, no creemos en nuestra moneda, con lo cual compramos dólares. Pero no creemos en nuestra moneda, no porque somos malos, sino porque efectivamente no podemos creer en nuestra moneda porque este año la inflación va a ser del 60%. Claro, naturalmente. Bueno, ahora lo ato a la pregunta por la cual lo llamó nuestra productora Noelia y que tiene que ver con lo que usted decía acerca de los bienes, los activos que tiene Argentina fuera del país. Los activos físicos que tienen los argentinos, las propiedades y demás. ¿Para usted está bien que tengan un impuesto que puedan ser tasados para que Argentina logre un ingreso excepcional para paliar el momento que está viviendo? Y, mire, yo no sé si está bien o mal. Lo que sí es que lo que yo le puedo es hacer como una aproximación de lo que pienso respecto a esto. Bien o mal, y bueno, yo tiendo a estar en contra de este tipo de medidas pero bueno, por todo lo que significa. Esto efectivamente es un blanqueo de capitales. Cuando Noelia me llamó a mí me dijo bueno, queríamos hablar por la ley de blanqueo de capitales. Bueno, efectivamente, efectivamente a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Blanqueo de capitales y es importante decirlo así porque en general estas medidas tienen que juntarse detrás de otros nombres rimbombantes. pensé que en el proyecto no se hace. O sea que usted coincide con lo que dicen algunos diputados de que está hecho a medida de algunos amigos del poder. No, no creo que esté hecho a medida de algunos amigos del poder aunque podría ser. Porque vio que se le llama subrepticiamente Ley Muñoz que era la ley del nombre del secretario de Néstor y Cristina que... Bueno, eso es como una chicana del macrismo. La ley se llama Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, así como la que sacó Macri antes se llamaba Ley de Sinceramiento Fiscal. En general tiende a evitarse las palabras blanqueo de capitales. ¿Por qué? Porque blanqueo de capital implica reconocer que hay capitales en negro. Si yo voy a blanquear a él quiere decir que está en negro. Y si está en negro es producto de actividades ilícitas. y que el Estado a través de esta medida de este tipo de leyes que son de blanqueo de capitales efectivamente habilita la posibilidad de blanquearlo. Claro. Es decir, le da un reconocimiento institucional, le da legitimidad a algo que podría o es producto de una actividad ilícita. E insisto, las leyes de blanqueo de capital son cada vez más frecuentes en la Argentina. Y porque cada vez tenemos mayor déficit de algún lado que hay que meter la mano. Por supuesto, porque aparte digamos es tanta la cantidad de activos externos de los residentes argentinos que todos se tientan con agarrar una tajada de eso. Entonces van ofreciendo diferentes condiciones. Fíjese que tenemos últimas leyes de blanqueo tenemos 2.000 8 de Cristina 2.013 de Cristina 2.016 de Macri 2.011 2.021 el año pasado hubo una ley de blanqueo también y ahora esta otra. Y fíjese que a mí lo que me llamó lo curioso de esto yo había leído muy poco sobre esta ley de blanqueo y ahora cuando me llamó Noelia me puse a investigar un poco más y la verdad es que hay muy poca discusión alrededor del tema. siendo un tema de magnitud no se habla mucho es un proyecto del oficialismo fundamentalmente de la facción cristianista entre todos que recibe críticas de la oposición pero no demasiado no demasiado no mucho esto tiene que ver un poco con lo que decía usted a todo el arco empresarial político y civil le conviene este tipo de medidas al poder le conviene este tipo de medidas por eso más allá de algunas críticas de rigor de alguna discusión que se pueda dar estas leyes de blanqueo siempre se terminan aprobando la verdad que la comunicación ha sido muy fluctuante se ha perdido bastante pero nos gustaría invitarlo ya que lo tenemos tan cerca que nos acompañe alguna tarde de estas en el estudio para charlar más tranquilo así que lo comprometemos le agradecemos la comunicación de esta tarde y nos gustaría quedar en contacto para en algún momento del futuro si le parece bueno que pena la verdad que pena el tema de la comunicación no se haga problema pero bueno lo escuchamos en general el concepto quedó claro así que le agradecemos la amabilidad y el profesionalismo bueno muchas gracias saludos a todos un abrazo grande Claudio Fernández exactamente economista hablamos de todo un poco santafesino como él nos fue llevando para ese lado bueno como los locos nos fuimos llevando para el lado que nos corría y después terminamos hablando sobre blanqueo que era el tema por el cual lo habíamos llamado